huepa bienvenido una vez más a mi canal espero que todos y todas se encuentren muy 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 bien y en el vídeo de hoy vemos con un vídeo súper rapidito de este maquillaje para el día de san valentín este año solamente hice uno porque el tiempo se me fue como que bien rápido cuando dije oh my god san valentín es como que en unas dos semanas y no he hecho ningún vídeo para eso pero nada traje este look bien sencillo creo que a mejor hasta parecido a otro que he hecho otro año si así pues lo siento mucho pero ve san valentín rosa violeta rojo es más o menos con lo que siempre se usa lo único así fue que me inspire para los ojos como en el color que llevo en las uñas quería hacer así como tonalidades rosas violetas y que se viera como medio tornasol así que fue lo que intenté en los ojos no sé mi color de uñas va a ser como un maquillaje parecido eso fue lo que me inspiró para este look creo que se lo digo en el vídeo pero por si acaso voy a estar utilizando las paletitas de colorport misunderstood y la de gordita fashion para hacer este look solamente le enseñó a chuli solamente le enseñó hacer este ojo ni siquiera los dos para consumir el tiempo verdad para que no fuera tan largo y de pestaña no les dije pero las que utilicé son esta chinesca de alispre o de which no sé uno de los dos lados son las que tengo puesta así que nada no olvide suscribirse si aún no lo han hecho denle en ese botoncito rojo que se suscribe o suscribirse denle a la campanita para que youtube les deje saber cuando yo suba vídeos y ahora sí sin más bla 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 vamos a ver este vídeo para el día de san valentín que es el único que tengo para este año 2020 ok amiguitas y para esto luego vamos a estar utilizando dos paletitas y esta va a ser la misunderstood de colorport que es la de los villanos o las villanas de disney y la próxima va a ser la de gordita fashion que ya le hice un videíto de esta paleta así que son las únicas dos paletas que voy a estar utilizando para este look y para comenzar lo voy a comenzar con comenzar para comenzar voy a utilizar un blending brush una brocha de difuminada de wet and wild super económica y voy a utilizar el color de views y traje que son estos dos que están aquí y son los que voy a poner como de transición tengo el peito que a mi lado y tengo otro aquí así que como ya les van a pasar a la paleta de gordita fashion y vamos a utilizar el color strawberry que es este que está aquí pero me amanezamos un poquito porque son bien pigmentado estos colores así me pueden sacudir el exceso y lo vamos a poner en la misma área pero un poquito más abajo ahí donde puse el puntito ven en esa área que está ahí y difuminamos de igual manera y así más o menos y ahora voy a agarrar una brochita plana o lengüita de gato no sé como ustedes le llamen y lo que voy a hacer es que voy a agarrar el color strawberry y el color 1019 que son estos dos que están aquí el violeta el violeta como metal y y el rosado y el rosado y los voy a mezclar esos dos y los voy a poner encima del párpado igual bien poquito porque están bien pigmentados así que con mucho cuidado los vamos a poner encima de todo el párpado y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar el color flopsam que es este que está aquí de la paleta de color pop y con mi dedito voy a agarrar ese color así y lo voy a poner encima de todo el párpado ahora encima de todo eso que pusimos el color real rosado y violeta era como una base ahora vamos a poner este brillo encima miren que bonito va quedando como un tornasol y una vez ya puesto en todo el ojo ahora voy a agarrar un poco más y lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en la parte interna del ojo para que sea como que más fuerte a más clarito ese brillo más clarito a menos intensidad ahora voy a agarrar el mismo blending brush del principio y voy a agarrar el color devious que fue el primer color de transición que utilizamos y voy a difuminar esta área de aquí arriba para que la transición sea una bonita ahora agarrando otra brochita plana voy a agarrar el color cookie que es de la paleta de bonita fashion y en vez de hacer un highlight como muy brilloso encima del ojo como ya tengo bastante brillo en todo el ojo y también tengo bastante brillo en el iluminador no quería como que fuera más brilloso todavía así que nada más voy a dejar un color mate para el hueso de la ceja que es esta área que está aquí ahora voy a repetir los mismos pasos pero en la parte de abajo del ojo voy a comenzar utilizando strawberry 1019 con la misma brochita plana que esta es una de lo voy a poner en la línea de agua luego voy a agarrar el tibios con la misma brochita lo voy a poner debajo y luego voy a agarrar esta brocha que es más fritita de esta es de real techniques y voy a agarrar el color clotheslam que es el clotheslam que es el brillosito y lo voy a poner en toda esa línea de agua con el color que ya pusimos y ahora voy a agarrar un poquito más y lo voy a poner en el lagrimal para que sea nuestro highlight y así es como se vería el look del ojo como pueden ver ahí súper sencillito pudieran solamente poner pudieran solamente poner más cara y dejarlo así pero yo voy a poner pestañas postizas para que se vea un poquito más porque yo ya saben tengo las pestañas de mini así que me gusta ponerme un poquito más de pestañas para que se vean pero me las pongo fuera de cámara y regreso con todas ustedes para este maquillaje rapidito bueno chicas ese sería el look para el día de hoy espero que les haya gustado y que se pueden hacer para este día de San Valentín o para el fin de semana verdad porque San Valentín cae viernes así que pueden salir sábado, domingo, cualquiera de esos días como vieron es súper sencillito de los tres colores y un poquito de brillo para vernos bellas y fabulosas como les dije las pestañas son opcionales usted se las puede poner si quiere si no pues con su pestaña natural también se va a ver bella y fabulosa con eso no hay problema igual los labios se puede poner un labial mate si les interesa yo me puse un gloss para que quedara más o menos como digo un poquito más sencillo más llevable llevadero llevable así que nada sin nada más que decir corillo nos vemos en la próxima cuídense bye bye bye